Hola esto es PlayFootball hoy les decimos que los rumores del fichaje eran cierto el nuevo jugador del club Bolívares Bruno Sábeda Silva un jugador que juega como delantero extremo derecho brasileño 27 años equipos que jugó a Bayo Bragantino también jugó en el Astra o un equipo de Croacia que fue de préstamo como también jugó en el Loretano de la segunda división de Portugal un jugador explosivo rápido que el entrenador Antonio Carlos Zago ya conoce el último equipo que jugó Bruno Sabios el club Guarán y que acabó su contrato de esa manera se pudo dar las negociaciones con el club Bolívar esperemos que tenga muchos goles y que fortalezca el equipo celeste y en otras noticias el Bolívar ya está pensando en que jugadores saldrán o se irán de préstamos a otros equipos suscríbete para ver más vídeos como estos y nos vemos hasta la próxima